La casa de los famosos Alfredo Adame y Cristina protagonizan una fuerte discusión en el reality. Tal parece que la casa de Telemundo generó una nueva polémica y fue la discusión entre Alfredo y Cristina, donde el actor mexicano insultó y arremetió en contra de la española Cristina Porta, que es periodista y publicista, y a la que también el actor llamó vulgar corriente y la acusó de misándrica. Tal parece que las discusiones no dan tregua en el reality de Telemundo y ahora fue Alfredo Adame y Cristina Porta quienes protagonizaron una discusión de género en el baño de la casa. Todo comenzó cuando Alfredo Adame y La Bronca se encontraban limpiando los baños de la casa. Fue en este momento cuando La Bronca invitó a un desfile gay a Alfredo Adame y el actor aceptó, asegurando que él no tiene ningún problema con la comunidad LGBT, a excepción de Wendy Guevara, contra quien ha arremetido en más de una ocasión. Fue en este momento cuando Alfredo Adame comenzó a despotricar nuevamente en contra de Wendy. Sin embargo, estos comentarios hacia Wendy Guevara hicieron molestar a Cristina, quien de inmediato le pidió a Adame que respetara y que se refiriera a ella como una mujer. Fue entonces cuando esta conversación comenzó a subir de tono y comenzaron los insultos entre Adame y la periodista española. Adame tachó a Cristina de misándrica y de ser una mujer que odia a los hombres, además la llamó machorra peleonera. Adame prosiguió con los insultos hacia Cristina y esto ante la mirada de los demás compañeros que se encontraban en el comedor de la casa. Durante el intercambio de palabras, Cristina arremetió en contra de Alfredo, asegurando que ella odia a los hombres, los cuales insultan a las mujeres, que son machistas y homofóbicos. Además, aseguró que lo único que hace dentro de la casa es dormir, comer e insultar a las personas, y que al final es famoso simplemente por meterse con la gente. Sin embargo, Alfredo Adame no se quedó callado y aseguró que para él Cristina no vale absolutamente nada, que es una persona corriente y vulgar, y resaltó que él es Alfredo Adame, un actor con 33 telenovelas, además de presumir que es el actor que más protagónicos ha tenido a nivel mundial. Esta pelea entre Cristina y Adame se detuvo solamente cuando el ex actor de Televisa se retiró de los baños de la casa para ir y guardar las cosas con las que se encontraba limpiando el baño del reality. Fue en este momento cuando sus compañeros le recordaron que habían quedado en no hacerle caso a Cristina, pues ahora que se separó de Fuagua, solamente busca protagonizar peleas y llamar la atención de los demás.